Un día, un día Apareciste un día, como la luna llena Cuando te vi yo supe que iba a valer la pena Yo sé que tú eres duro, que nunca te enamorás Tocan algún día y ha llegado tu hora con esas manos sobre mí Y lo que tú me haces sentir Yo sé que para mí tú estás demente, demente Sabes que por ti yo estoy demente, demente Cuando tú me tocas es tan evidente Mi piel nunca miente Yo sé que por mí tú estás demente, demente, demente Uh, demente, demente Dice que yo soy profesional Soy una diosa, soy inmortal Hoy voy a hacerte un pase especial Sit back, relax Hey, me tienes demente Ponte pegadito y lejos de frente Hey, hey, a mí me gustan todos Pero parece que tú eres diferente Hey, cómo me miras, cómo me tocas Me pasa el humo de boca a boca Lentamente, hey, hey, con esas manos sobre mí Tú sabes que me gustas, sí Yo sé que por mí tú estás demente, demente Sabes que por ti yo estoy demente, demente Cuando tú me tocas es tan evidente Mi piel nunca miente Hey, yo sé que por mí tú estás Ven para que hagamos mi memoria Que este fuego pase pa' la historia Todos están celosos y se agobian Todos están celosos y se agobian De que sea mi novio y yo sea tu novia Ay, 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 ay Nuestra química hasta que explota Se me nota y se te nota Se te nota Yo sé que por mí tú estás demente, demente Sabes que por ti yo estoy demente, demente Cuando tú me tocas es tan evidente Mi piel nunca miente Yo sé que por mí tú estás demente, demente, demente Ay, 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 ay Yo sé que por mí tú estás demente, demente